Siendo el alto mando del ejército de Guatemala, el presidente de la República, Jimmy Morales, participó en la conmemoración del Día de los Soldados Caídos, en cumplimiento del deber, quienes ofrendaron su vida por la paz, la libertad y la democracia del país. Con la entonación del himno nacional y el himno de la milicia guatemalteca, los cuerpos castrense recordaron y rindieron tributos a sus seres. Este día en particular, recordamos a todos aquellos soldados guatemaltecos que perdieron la vida cuando se entregaban al servicio de la nación, dijo el mandatario durante su intervención. Durante el acto oficial, Morales asimismo colocó las insignias al general de la brigada, Julio César Paz, como nuevo general de división. Suscríbete al canal